Pia y Nathalie protagonizaron un momento épico al ver que compartían el mismo estilo en sus trajes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han venido como twins? Mira, Nathalie Berti me la encuentro, un ratito, me la encuentro y ella llega así y me dice ¡Ay! ¿Por qué te escupió de mi look? Y yo, perdón, el mío es nacional de Anja Irizaga y el de ella, ¿cuántos millones de dólares costará? No lo sé. ¡Pia! ¡Pia! Ahora que la vamos a las pasarelas, ¿no? Oye, este es el único nacional que tiene, Pia. ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡De verdad! ¿Ves por qué se ríen? Pero mira, no, entre grandes reconocemos, pues es que la tendencia es jean on jean, pues. Sí, es verdad. Denim, denim. Denim on denim. ¿Cómo es total denim? Total denim, total denim, total bien enterada. Estamos a la moda, entonces, mi querida Nathalie. Estamos a la moda, estamos a la moda. Cuando la vi a Nathalie dije, Dios mío, gracias a Dios, le atiné, le atiné. Directamente de Paracas vienes aquí, ¿ah? Me gusta. Directamente de Paracas, es que tú sabes cómo es Peter. A ver, ¿le puede decir que no? Yo no quiero que me deje hablar un año, tuve que venir, tuve que venir. Ayer, o sea, venía. Ah, tengo que pedirle un...